¡Pincesa Musachi! ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ana Francisca. Aquí, enrique, los saludo con mucho gusto. De la escuela en Pípila. Aquí se abrió la casilla a las ocho de la mañana. Es la casilla 49-90. Ya están instalados los funcionarios. El presidente Peña Nieto se tiene previsto que votará a las 12 del día por 30 minutos. Esta es la segunda ocasión en que vendrá el presidente Peña a votar a esta casilla. I love you. ¡Noría!